hola qué tal amigos qué tal les va me da muchísimo gusto que nos acompañen en un vídeo más de diversiones de ecoglob recuerda que este es tu canal de decoración con globos tecnología y más y en esta entrega vamos a hablar un poquito acerca de las redes o networks de canales de youtube y cómo pueden ayudarte a obtener ingresos a través de su relación con los anunciantes y también con tu propio contenido es un poco complicado explicar a detalle todas las funciones que una red de canales de youtube puede hacer en beneficio de los videobloggers pero lo que sí te puedo decir es que si seleccionas la red adecuada podrás obtener muchísimos beneficios como los que te menciono a continuación podrás monetizar inmediatamente tus vídeos siempre y cuando estos sean 100% originales y que no estén utilizando materiales de terceros como por ejemplo imágenes o sonidos las redes de canales de youtube se encargarán de que tus vídeos comiencen a monetizar inmediatamente desde las primeras visualizaciones esto es debido a que tienen una relación muy estrecha con los anunciantes las redes de canales de youtube te ofrecen un sin número de recursos para que puedas optimizar tu canal entre ellos podemos mencionar los cursos y consejos para que puedas incrementar el número de suscriptores de tu canal también te ofrece estrategias de publicación en redes sociales musicalización sin derechos de autor guías de contenidos creativos entre otras cosas más las redes de canales de youtube te ayudan a hacer una proyección de tus vídeos mediante algoritmos y plataformas que permiten segmentar el contenido de los mismos para que así puedas llegar a tu público objetivo otra función importante es que permite la colaboración la unión y la participación entre sus agremiados con la finalidad de intercambiar experiencias y hacer colaboraciones para ganar más fans y sobre todo ganar muchísimo más dinero cuando decidas dar el paso más importante para seleccionar una red de canales de youtube yo te sugiero que seas muy cuidadoso porque existen redes fraudulentas que no te proporcionan las ganancias que te prometen cuando has firmado tu contrato yo por eso te recomiendo que te integres a mi tu network porque estarás seguro de que tu canal será respaldado por una red 100% confiable y segura yo pertenezco a esta red desde hace más de dos años y la recomiendo ampliamente así que no lo olvides intégrate inmediatamente a mi tu network y obtén todos sus beneficios si tú apenas estás comenzando tu canal o bien ya tienes tiempo manejándolo y quieres integrarte a esta gran familia de creadores de contenido comunícate con nosotros a nuestro canal o bien a nuestras redes sociales para que podamos recomendarte y así tanto tú como yo obtengamos beneficios de esta gran red me tu network yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado una vez más en este vídeo de diversiones de coglob nosotros vamos a estar haciendo más vídeos relacionados con los video bloggers y también algunas tácticas de grabación y bueno muchas sorpresas que les vamos a tener a partir de ahora por favor comenta suscríbete da like haz que esta comunidad crezca nosotros somos diversiones de coglob esto es decoración con globos tecnología y más nos vemos en el próximo vídeo no te olvides hasta pronto no te olvides 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 ¡Gracias!